¿Está grabando? Sí En la descripción abajo y en el comentario fijado Y ahí pues pones tus datos Es completamente gratis Y ya tienes tu cuenta A partir de ahí hay un montón de páginas De todo De maquillaje, de ropa, de viaje Va bastante adecuado a este vídeo Ya que en este vídeo me voy de viaje Así que por ejemplo tenéis la página de Putin Que tiene un porcentaje bastante alto de cashback Para que podáis comprar vuestro viaje de verano Si es que aún no lo tenéis Además hay una cosa que se llama los hot deals Que es que suben la cantidad de cashback Hay otras ofertas acumulables Pero bueno, eso lo podéis ver vosotros a la página Porque es muy fácil, súper sencillo Una interfaz muy cómoda para ver todo Tengo una novedad que contaros Y es que ahora han sacado una extensión Para vuestro navegador Cuando entréis a DeFi Os va a seguir el botón de instalar extensión Y así os pueden llegar notificaciones Cada vez que haya cashback En las páginas que estéis utilizando Lo cual es muy cómodo Y así no tenéis que estar pendientes de ello DeFi es la página que tiene el cashback más alto del mercado Y además el que hace los pagos más rápido Tanto a tu cuenta bancaria como a Paypal Y además te puedes descargar la aplicación de DeFi Wallet Que es como una tarjeta de débito virtual Que hace que puedas tener aún más cashback Es decir, ahorrarte aún más dinero Así que aprovechad que el verano es muy caro Hay muchos gastos Y puede haber menos si utilizáis DeFi Estamos aquí en el aeropuerto Ya hemos comido Y... Es que hemos reunido súper pronto Porque somos unas chicas muy previsoras Y hemos embarcado Bueno, no hemos embarcado Porque embarcamos Todavía como una hora Pero bueno, hemos comido Y hemos ido al baño Estamos aquí esperando Bueno, pues tampoco voy a grabar nada más Porque estamos en un aeropuerto Tampoco tiene más misterio Y ya Aquí, en este aeropuerto Estuvamos en el block de Cambridge Que fue como el primer horario que subí Y era patético Pero me hace ilusión verlo Let me go Don't leave me on Just follow through Can't go We off the coke Getting the pills too When I'm gone Just tell my mom That I'm sorry I've been out here Trying to finish What I started If I go Then you the air To the party 5am Still trying to catch your buddy Pop two pills I'm gonna speak my mind I won't let these niggas mark me Get inside it for me No nothing can harm me All the things we got in Don't you let them find me Crystal for the coming Break it up like Gandhi Hola, hemos llegado Y bueno, estamos caminando Porque vamos a ir a cenar Os vamos a hacer un house tour Ven, Marta Voy Vamos, vamos Me grabas en plan como los house tours De verdad Se te ve un poco negra, eh Pero bueno Aquí está la terraza Que llega a un bonito atardecer Y a unas niñas en la piscina Que no vamos a grabar Porque son menos de edad Ay, pues casi giro la cámara, eh Y una mesita Y luego entramos Bueno, Violeta está desnuda Bueno, está, ¿dónde está el salón? ¿Dónde está? Espera 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 Vale, ya está tapada Vale Este es un salón con Violeta En baños menores Mejor no te saco, Violeta Y tiene un ventanal A la cocina Tapa las cosas Ilegales Aquí está una habitación Como se le ha dado Bueno, pero de golpear La cama Es un house ¿Qué amo? Avanza La cocina Ahí Porque amas así siempre Me parece una azafata Se ve todo como oscuro, eh De lo Se ve todo borroso ahora Aquí hay Por ahí Ahora, en esta aplicación va de playa Marta va de fiesta Yo no voy de playa Claro que sí Voy Bueno, guau Este es el baño Una de ellas La otra está en la habitación Bonito ¿Por qué hemos hecho eso una vez? Y ya tenemos aquí Nuestras cosas de higiene En el Mercadona En el Mercadona El Mercadona más bonito que he visto en mi vida La verdad Muy bonito Aquí hay otra mujer en paña Entrada No Otra habitación Y esto que es un buen sumario Ojalá Nos ha dejado un sitio de playa Para ir a la playa Ojalá una sombrilla Y ya Eso es todo Espera, pues sube la pantalla Y te ve Y ahora vamos a ir a cenar Porque hemos reservado en un sitio Así Al Tuntún A las diez Otra mujer en baños menores No Y ya Ahora me tengo que cambiar los calcetines Por unos No calcetines Por unas sandalias Luego os hablo Hola Es de día de nuevo Ayer para el noche fuimos a tomar algo A que no sé Que cobrasen un riñón Por un Sex on the beach Por fin he tomado un cóctel En plan, cool Y luego me subes a casa Y ya Y había muchos guiris Muy simpáticos, por cierto Love guiris Con todo mi corazón Y ahora vamos a ver el pueblo Porque está nublado En plan Venimos de Santander Que siempre está nublado Y venimos aquí Y está nublado también En plan No lo entiendo A ver, se pone que va a salir el sol Como ya No sé si me van a poner copyright Por el fondo Que está sonando aquí J Balvin Y bueno Llevo este outfit Que es este top de Out of Mind Que os he enseñado Falda de Zara Y bueno Llevo unas chancas Pero me voy a poner las sandalias El vestido de rosa Hola Ayer conocimos A Cali y el Dandy A Paul Grange Y a Ed Sheeran A los cantantes Y yo te esperaré Es que podría poner La foto con Ed Sheeran Pero es que igual me denuncia No ¿Qué más da? Hola Yo la puedo Y ahí Y nada Ahora vamos a ver el pueblo A ver si hay algo chulo El casco histórico Porque pensábamos que aquí en Javi Hacía siempre todo sol Pero no Hoy justo el primer día Hace sol y nubes Ya Más nubes que sol Pero luego saldrá el sol Y casi Y iremos a la play Sí Ala Adiós Estamos aquí en una parada del bus Y no vamos a coger un autobús Solo estamos haciendo un descanso Porque llevamos andando una hora Y a mí me están haciendo daño las sandalias A Cali están haciendo daño las playas Y nuestras amigas Nos han amenazado con dejarnos aquí tiradas Pero en realidad están ahí En un banco también Porque mucho fallan Mucho fallan Pero también están cansadas Y ya estamos Queremos llegar al casco histórico No hay Así que hay Algo habrá Y nada De tristeo Bueno Sí Hemos estado en una puerta Que era muy bonita la puerta Os dejo una foto de la puerta Entonces Vale Vale Y hay mucha gente Pues bueno Nos hemos hecho unas fotos Grupales En la puerta Y las fotos Bueno Eran horribles Las fotos eran horribles Y yo salía especialmente horrible Salía muy mal Yo Y Ana Se ha puesto a editarla En plan La voy a subir Y es que yo literalmente parecía una mierda En plan No la voy a insertar No la voy a insertar Si hemos vuelto a la puerta De Whole Boys Era no que esa foto No salga a la luz Bueno Mira Clara es la amiga honesta Salíamos muy feas Salíamos horribles Mejores obviamente Todo mal Salía súper feas Además salía como del agua así como Tú sí A ver Es verdad Tenía Tengo razón Y Clara es muy sincera Así que Hacernos caso A ver es que era un mal ángulo Además bueno Entonces luego pues fuimos a tomar un helado Y Ana se puso a editar la foto En plan Ay la voy a subir No sé qué Y yo la vi Y dije Por encima de mi cadáver Que la vas a subir No tenía que haber enseñado Tenía que haber subido Y ya Entonces Las he convencido Para volver a la puerta Y hacernos una foto Decente En la puerta ¿Qué pasa? Que la primera persona Que pasó Era una chica como súper emo Que nos hizo la foto En plan así Bueno es verdad La voy a poner Porque es que No sé en qué momento Decidió coger el móvil En vez de así Así Y luego Un chico Que nos dijo O sea tenía súper buena pinta En plan pinta De saber lo que hacía Entonces El hombre se puso A tres kilómetros De la puerta Y es lo más interesante Que nos ha pasado So far Se puso como a diez kilómetros A la puerta Hizo foto Y nos dijo He hecho muchas Pero claro También la pongo Y luego Ya después el chico Ya vino a la abuela ¿No? Sí Y luego ya pues Encontramos una madre Muy sincapática Que nos ha hecho en vertical En horizontal Y salimos muy guapas Y la pongo la de buena Bueno no las hemos visto Pero me lo imagino Lo espero Y ahora Vamos a A coger el bus Para volver a casa Porque ya he andado Lo suficiente Y no quiero andar nunca más Solo quiero tumbarme en la playa Y beber agua De Valencia Agua de Valencia Hola A partir de aquí Todo está un poco difuso Porque el hecho De que tenía una cámara Como que se me olvidó Entonces Os voy a poner como contexto Ahora desde casa Que se va entrando Yo creo que en episodio depresivo Evitando esto Mientras hace como 19 grados Y lluvia Me ha entrado alergia Y yo retengo alergia Aquí Al mal tiempo Y a mi casa A partir de ahí Lo que hicimos fue Volver a casa Algunas andando Algunas en bus Yo no podía ir andando Porque tenía los pies rotos Luego hicimos pasta Hicimos unos tortellini Que nos quedaron Súper ricos Bueno quizás es eso O que teníamos mucho hambre Porque había que racionar la comida O sea literal Estábamos como en régimen de guerra Porque es que comíamos súper poco Porque compramos bastante poco Para lo que éramos Luego fuimos a la playa Del Arenal Y hacía bastante viento Entonces algunas no aguantábamos En plan En el agua estaba genial y tal Pero luego la arena Como que se levantaba la arena Y era un poco incómodo Así que nos volvimos Al apartamento que tenía piscina Y nos quedamos en la piscina Y eso es todo Así que os dejo clips De las cosas Y eso es todo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.